Música Sean todos bienvenidos a esta su academia de padres señores El aplauso, aplauso señores Claro que si, bienvenidos, bienvenidos señores Felices y contentos como cada miércoles De compartir con ustedes Y de verdad que hoy estamos felices Denise, que tenemos hoy Denise? Bueno hoy tenemos un programa cargado De información, de educación De manera especial que ustedes no se pueden perder También tenemos un padre que nos visita Y nos tiene una información super interesante Que debemos apoyar Y que se que ustedes también van a disfrutar Desde aquí enviamos nuestros saluditos Y nuestros abrazos a nuestro querido Franklin Que no está por aquí hoy Anda por Costa Rica Ese hombre señores vive en un avión Ese hombre como que vive viajando Y le dieron permiso para que se vaya tan lejos Bueno, no sé Pero aquí andamos siempre envidiándoles Enviviándoles creo Nosotros haciendo la tarea La tarea que le tocaba a él Así es Un abrazo Franklin De verdad que sí Y aprovecho Denise Para enviar un saludo A mis dos niños Kevin y Alan Un abrazo Yo sé que ellos también están viendo este programa No se lo pierden Y también hay muchas familias y amigos Que nos siguen cada miércoles Así que un abrazo a todos ellos Así es Gracias a ustedes por abrir las puertas de sus hogares Y poner en sintonía a Televida El canal católico de la familia Así que ya saben también Recuerden nuestras redes sociales En Academia de Padres TV En Instagram y en Facebook Para que nos den su calorcito Siempre nos gusta que nos escriban por ahí Que nos digan Que les pareció el programa Así es Si les gustó un segmento Compartan con nosotros sus inquietudes señores Y que tal para nosotros repetirles a cada cosa Y seguir haciendo las cosas bien Así es Bueno Pues no se muevan Que ya comienza Academia de Padres Así es Gracias por quedarse con nosotros El tema que vamos a desarrollar hoy es Familia Educación en la casa Algo muy importante Pues el individuo se forma Para estar en familia Para estar en sociedad Debe recibir educación primaria en su casa Así es Denise Es que la educación y la socialización Son acciones muy difíciles de separar de la realidad Y es que en la familia Es donde el individuo se forma De hecho hay una canción muy famosa Que dice La familia es la institución Donde el individuo toma formación Es ahí donde se aprende a los valores Donde se aprende a decir gracias Donde se aprende a decir perdón Es una parte importante Que debemos nosotros cuidar De tantas cosas que de manera externa Afectan a ese núcleo tan importante de la sociedad Si no hay familias sanas Tampoco vamos a tener sociedad sana Eso debemos saberlo Así es y es por eso que ponemos hoy En el tapete ahí Para disfrutar en nuestra salita en casa Este tema sobre la educación en la familia Y es por ello que tenemos como invitada A Emelinda Padilla Quien es formadora y educadora De padres y maestros Y de igual manera Nos acompañará el padre Domingo Legua Rudilla Quien nos hará una invitación Sobre hablar Sobre el apoyo A la contra el hambre Él tiene un tema con respecto a esto Viene a hacernos una invitación A disfrutar varios artistas Así que ustedes no se lo pueden perder Claro que sí Yo creo que es una acción hermosísima Y vamos a conocer los detalles Sobre estas actividades Y eso que tú dices Una actividad bellísima que hay por ahí Bueno pues ya ustedes sabrán Y nos darán más información al respecto Adelante Así que no se muevan Sigan con nosotros Esto es Academia de Padres